Bueno, y antes de que el mundo se acabe, tenemos una enorme noticia para dar, porque ha ganado la Sub-16 de San Marino por primera vez en la historia. ¡Vamos! ¡San Marino! ¡San Marino! ¡Que a San Marino lo quiero, lo vengo a alentar! ¡A San Marino lo quiero, lo vengo a alentar! ¡San Marino! ¡Qué gran meco que vota! Quería ver cómo resolvías esa parte. Sí, yo también por eso me quedé callado y aplaudí solamente. Bueno, salieron memes. Obviamente que hay un seguimiento a través de las redes sociales, de todo lo que ha sido esta contundente victoria, que fue por 5 a 1. Primera victoria del Sub-16 en su historia en San Marino. Es algo que ilusiona a los hinchas de ese país y del extranjero. ¿Cómo sería? ¿San Marinenses o cómo sería? ¿San Marinenses o un San Marineros? Para el Mundial de 2034 de Arabia Saudita se ilusionan, porque, a ver, faltan todavía 10 años y estos Sub-16 van a tener prácticamente 25, 26 años. Van a estar en su plenitud. Experiencia y juventud, una mezcla, una combinación bárbara para una copa de... La generación dorada de ellos. Algo así. Le ganaron 5 a 1 a Gibraltar. Y vamos a ir repasando algunos memes y seguimientos a través de Twitter que hubo. Repasando un poquito. Bueno, está la cuenta de San Marino en Twitter, está la cuenta también de Gibraltar. Y la pregunta es, ¿perdió Gibraltar? ¿Le rompieron bien el ojo? Eso es lo que puso la cuenta de Gibraltar y la retuiteó San Marino Fútbol Club. Y abajo también, dando noticia de la finalización del partido, puso San Marino 5, Gibraltar 1. Acabamos de ser goleados por San Marino. Nos humillaron, nos vapulearon, nos rompieron bien el ojo. Tenemos un futuro de mierda, no sé para qué me cree esta cuenta. Se lamenta la persona que hace el seguimiento de Gibraltar. Eso es lo bueno. Twitter para mí es la mejor red social. Twitter. Para mí sí. Esto es Twitter. La mejor y la peor. Que se copó. ¿Qué dice San Marino que ha ganado este partido? ¿Qué futuro que tenemos? La LPM. Pero es un partido. ¿Vos ganaron el primer partido? Bueno, hay que creer. Esta es la de ellos. Elijo creer, boludo. No es un chabón que sigue a San Marino que lo sigue muy al pie del cañón. Es muy bueno. Y puede ser verificado. Está verificado. Sigue mucha gente igual. Confíen en la San Marineta para el Mundial de Arabia 2034. Bueno. Bueno. Entre 10 años está bien, amigo. Es un indicio clave de lo que termina pasando. Hay páginas que, o cuentan, mejor dicho, en Twitter, que marcan cuáles son las tendencias. Y la tendencia deportiva fue San Marino. Por esto que estamos contando, ¿no? San Marino. ¿Por qué es tendencia? Porque le rompió bien el ojo por 5 a 1 a Gibraltar y obtuvo la presencia. Primera victoria de su historia en la categoría sub-16. No ganan nunca, pero ven a los gibralteños. Y se ponen. Los aman sin parar. Claro. San Marino. Ven un gibralteño. Aparte. Así que, bueno, quería mostrar esto. Y hay un meme que le preguntan si conocen la calle de Rota y a lo que San Marino responde. ¿La calle de Rota? No, ni idea, monstruo. Me mataste y no soy de por acá. Es una persona que tiene en el rostro el escudo de San Marino. En San Marino hay 513. Pero sí, boludo. Sí. Bueno, ganó también. Parece acá el Santa Fe, pero no, es San Marino. Fue una jornada histórica. Esto ocurrió el lunes porque también ganó el Sub-19 y el Sub-21. Todos contra Gibraltar. Bueno, Gibraltar y una jornada que quedó, lógicamente... Qué curtida. Qué loco. En lo peor de sus recuerdos. El equipo que pierde frente a un equipo que siempre perdió. Históricamente. Es una presión muy fuerte la que tiene el rival igual. No, obvio, obvio, obvio. Aparte no es que solamente perdió. Le pasó la de los primos el fin de pasado. Exacto. Es un partido tenis. Tal cual, claro. Y la mayor, para que esta historia continúe, va a jugar el próximo 5 de septiembre contra Gales. Un amistoso, seguramente pierda, pero vamos a estar siguiendo lo que pasa con justamente San Marino. Hoy traje, en realidad lo traje ayer y me había quedado pendiente. Le dije a Laurita que le trajo un gol para dedicar. Es un golaura. Un golaura. Un golaura. Un golaura. Es un golazo de Laura y tiene un cantito particular que quiero dedicárselo a nuestra compañera y amiga Laurita Grech. A ver. Fútbol peruano, ¿eh? Los relatores son espectaculares. Escuchen el relato, ¿eh? Miren el final, ¿eh? Kevin, Laura. Todos. Kevin, Laura. Kevin, Laura. Kevin, Laura. Él es Kevin. Él es Kevin. Kevin, Laura. Muy bueno. Escuchá. Apareció el Kevin. Apareció el goleador. Apareció Kevin, Laura. Apareció Laura porque siempre Laura está. Apareció Laura para decir... Ahí está. Bueno, dedicado a Laurita. Me encantó. Te encontré volviendo en Twitter y te juro. Quiero que sea mi cortina. Kevin, Laura. Porque Laura siempre está. Pensé que venía la... Laura... Laura no está, pero a veces está. Pensé que iba a ser un mix. El loco. Hermoso. Veas sur la vista. Menos actualizó. Somos actualizó.